hola a todos bienvenidos bienvenidos a los desafíos de familia de fin de semana ok si escuchan de principio a fin todo el video vamos a empezar hoy contando leyendo un cuento que se llama un día perfecto aquí empezamos y el libro es un día perfecto escrito por dani parker y freya blackwood the perfect day by dani parker and freya blackwood aquí vamos un día perfecto perfect day al sol de la mañana desayunar we eat our breakfast in the morning sun tranquilamente ponerse a dibujar we calmly draw our pictures on the sidewalk hacer menjurges con muchas cosas we make different concoctions i wonder if that tastes good ustedes creen que esto sepa rico probablemente no reemplazar o reparar las cosas rotas we repair broken things oh oh like the bowl ajá como este bowl también ajá o esta casuela o planta he's fixing the eggshells oh oh está componiendo o pegando los huevos rotos creen que se puede hacer yeah unless he's putting them together because in mexico if you put them together you can put confetti inside and then break it on somebody's head and confetti will fall out exactamente si lo podemos hacer a menos que quieras hacer un huevito relleno de confetti y después tornártelo en la cabeza y que te parece pegarte una pluma en la cabeza todo un mundo por explorar there is a whole world to explore así es puedes hacerlo fuera de tu casa en el patio en el jardín en el jardín you can explore all around your house a la sombra de un árbol conversar we talk in the shade of the tree with animals con animales yeah looks like the cow is going to give her a lick kiss oh oh un beso like a kiss uh-huh but with his big pink tongue oh no con su lengua grandota rosa respirar el aire fresco we breathe in the fresh air wow smells good o que tal compartir algún secreto we share secrets jugar con el viento tras la cometa we fly our kites in the wind oh oh a kite cometa or maybe just a grocery bag oh 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 con una bolsa de plástico ya vieron if you don't have a plastic bag maybe you could just use a hat oh oh si no tienes una bolsa de plástico puedes utilizar tu sombrero yeah tal vez si hay mucho ambiente and the wind is strong oh yeah just be careful it might blow your hat away oh oh cuidado con tu sombrero que no se vuele un gran día what a great day lleno de emociones yeah a day full of emotions wow you see look at all the places you could explore i wonder what's around your house see the house is here what's around your house ok todos los lugares que puedes explorar tu casa puede estar por aquí o por aquí o por aquí ¿dónde está tu casa? sí contemplar al mundo desde tu ventana we think about the world as we look out the window o ¿qué tal una canción para recordar? and we also listen to an old song maybe mommy can teach you one or sing it for you while you sit and listen así es tu mamá te la puede cantar o enseñar o escucharla una mantita para currucarse calientitos i snuggle my blankets ajá y algo suave y mullido para acariciar i softly pet my cat una historia antes de dormir toda una noche para soñar oh they fall asleep before the story even ends un día perfecto perfect day y en se acabó so would your perfect day be like this? ah ¿tú crees que puedes hacer un día perfecto como este? ¿cuál sería mi día perfecto? ah ¿cuál sería mi día perfecto? ok maybe with breakfast with my breakfast in front con mi desayuno en frente y leer un buen libro y leer un buen libro leer un buen libro leer un libro ah ah maybe play outside with my kids ah jugar afuera con mis hijos ah prepare something delicious to eat oh yeah and at the end and at the end y en la noche marshmallows oh i agree yeah i agree most definitely and if i can swing even better mejor ajá mejor yeah this is my perfect day yeah what would your perfect day be? would you want to go swim? or roast marshmallows? oh oh or read a book? ¿cuál sería? nadar ah este tostar marshmallows o quemar bombones o leer un buen libro or read a book yeah so you made a calendar of what do you do in the summer time? recuerdan que hicieron un calendario de qué puedes hacer durante el verano so now it's your turn as a family to plan your perfect day ahora es tu turno como familia planear cuál sería tu día perfecto and then take a picture oh toma una foto and then share it with us on facebook y compártala con nosotros en facebook o en youtube yeah facebook or youtube on our channel so that we can see your perfect day y así podemos ver tu día perfecto also something really fun that may add to your perfect day is June 8th when you go to the free meal lunch sites here in Madras we have a free book ajá and bookmark and crayons wow and a reading log and some reading instructions in there for you that you can pick up ok ok pues entonces si el próximo lunes vas a los lugares donde dan los lunch gratis o la comida gratis del distrito escolar te vamos a dar un folder y en el folder hay un libro gratis, crayones, un separador de libros y el calendario de eventos para el programa de verano yep yep all there for you todo eso para ti you can also register online for summer reading program at www.jcld.org recuerda que tienes que registrarte para el programa de verano en jcld.org arroba jcld orjcld y si te registras en linea que crees vas a ganar un premio y si te registras en línea que crees vas a ganar un premio Y recoger tu premio aquí en la biblioteca. Oh, me olvidé. Ajá, ¿qué cosa? Hay un programa de lectura para adultos. Oh, oh. Se lo olvidaba a Laura o a nosotros que tenemos este programa de verano para adultos. Ven a la biblioteca y te vas a dar una carta o tarjeta de bingo para jugar bingo. Sí. Como lotería. Así que los adultos pueden ganar un premio, pero no hasta agosto. Ok, los adultos pueden ganar un premio, pero hasta agosto. Alright, creo que es tiempo de que tú planeas tu día perfecto. Creo que es tiempo de que tú planeas tu día perfecto. Alright, nos vemos la próxima vez. Adiós, no te olvides que Summer Reading Program es almost here. Bye bye. Sí, casi es here. Adiós. 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 Adiós.